Guatemala, tu nombre inmortal, tierra del tamal y del quetzal, y de tantas cosas que maravían al de afuera y al local, tierra de gente buza, de gente pilas que echa punta, en el campo, en la capirucha o donde toque, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos, todos juntos haciéndole ganas, jalando la carreta, pelando la mazorca, aunque nos lleve la gran diabla, aunque la cosa se ponga peluda, porque así somos cabales los chapines, chispudos desde chirices, alegres buena gente, buena onda, chambiadores y ganadores, que todos se levanten, que nadie se quede atrás, llegó la hora de subir la frente, toca sacar la casta y demostrar de que estamos hechos, no más medias tintas, no más charadas, no más chapuses, cada quien sabe lo que le toca, cada quien tiene algo que aportar, por la familia, por los hijos, por los amigos, por vos mismo, porque el futuro de nuestro país, porque Guate se lo merece, pongámonos la mano en el corazón y saquémonos el chapín que no se rinde, que no se ahueva, que da la cara y dice, soy chapín y Guate me llega, porque Guate es calidad.